Música Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora. Mi nombre es Ilene Enríquez y es un gusto recibirlos. Qué bueno que nos acompañan y que sintonizan este programa. Gustavo Omar Cobos es nuestro invitado. Es argentino, ejerce la profesión de analista contable. Desde los cinco años se interesó por la música en general y en la música clásica en particular. Y con la influencia del rock que escuchó en aquellos dorados años de los 80, comenzó a acercarse al rock duro cambiando la dirección de su formación musical por clases personalizadas que tengan que ver con ese estilo de música. Ahora le damos la bienvenida a Gustavo Cobos que se encuentra con nosotros por la vía del Skype. Gracias Gustavo por acompañarnos en este espacio del programa. Qué gusto tenerte aquí a conversación de tu música y mucho más que tienes para nosotros para conocerte a ti. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias Ilene, a vos, a toda tu producción, también a Marcelo Bellota quien es el contacto y la verdad muy agradecido por este momento y bueno, realmente me siento muy a gusto y gracias por tenerme en cuenta realmente. ¿Cómo es tu experiencia en la música desde tu juventud? Bueno, la verdad que he tenido por aquellos años, en el año 83 más o menos, cuando todavía era un joven de 13, 14 años, a mí me gustaba muchísimo la música clásica, me gustaba mucho la música melódica, todavía el rock en Argentina no estaba muy de moda como hoy está y realmente he tenido bastante problemas en ese sentido por definirme de alguna forma en qué estilo me encontraba. De hecho, estaba justamente cursando la secundaria y la verdad que el estudio también no me dejaba tiempos tampoco como para poder desarrollarme musicalmente, pero ahí arranqué, ahí arranqué creo que consciente de lo que quería, con unos amigos en una iglesia, yo tocaba música de la iglesia, mucho más tranquila, y me contactaron para hacer otro tipo de temas, de estilo, y era un poquito más pesado. Como yo no tenía incursión en la música más rockera, más dura, bueno, me empezaron a pasar temas, porque en ese momento no había videos, no había YouTube, no había ningún tipo de aplicaciones, así que me pasaban en cassette y realmente te tengo que decir que cuando escuché los primeros temas de sonidos de guitarras muy fuertes, batería y demás, un poco me asusté a esa edad, pero creo que ese fue el comienzo y el inicio de una vida paralela a mis estudios, también musicalmente, ¿no? He tenido que tomar clases, obviamente, porque lo mío era más bien, fuera de la teoría, era todo pasión y hobby, pero creo que ahí fue donde me empecé a actualizar, por así decir, y tomar clases de guitarra con personas idóneas para semejante género que tenía que llevar adelante, ¿no? Ahora tengo una inquietud, mencionas sobre los instrumentos, especialmente la guitarra dura, sonidos fuertes, ¿eso es lo que más atrae cuando te introduces a este género de música? Sí, particularmente a mí siempre me gustó las letras de los temas que se hacen, ¿no? Siempre me sedujo y me atrajo la composición lírica, cómo escriben los autores, siempre desde chico. Yo recuerdo que tenía entre 11 y 12 años y a los 13 años escribí mi primer tema con mi guitarra criolla en ese momento y obviamente, ¿no? Hoy lo leo y veo y escucho el tema y me doy cuenta de que siempre me atrajo la parte de lectura y me atrajo mucho lo que tenía que ver con el armado de un tema en la letra y, bueno, nada, hoy en día los recursos literarios que uno puede aplicar en un tema son amplios, ¿no? En ese momento me gustaba un tema cómo sonaba y si me gustaba cómo sonaba le prestaba muchísima atención a la letra y si la letra no me convencía desistía del tema en ese momento, ¿no? Hoy en día realmente me sigue pasando lo mismo. Me gusta escuchar un tema que sea audible, digamos, por así decirlo, pero le doy mucha importancia a lo que el autor quiere expresar a través de la letra porque yo creo que el autor la única forma que tiene de expresar lo que siente es volcándolo justamente a través de un papel y en esa letra y yo creo que ahí es donde el autor realmente abre su corazón y puede expresar lo que siente, ¿no? Así que le doy mucha importancia a eso más allá de que la música también es importante, ¿no? Gustavo, fuera de toda esa preparación que es muy importante pero ahora el desarrollo de la voz muchos de estos temas no se escuchan muy claro lo que el cantante está tratando de transmitir entonces la voz toma otro tipo de composición más dura forma de gritar en vez de hablar ¿cómo tú me puedes explicar para nosotros entender un poquito más sobre este género de música y su lenguaje? Bueno, realmente con el tema justamente a veces no siempre el autor es el que canta, ¿no? A veces el autor delega su impronta musical a un intérprete a un cantante y el cantante tiene que transmitir lo que realmente el autor quiso expresar en la letra y es ahí donde entra a jugar creo yo a mi modo de entender entra a jugar los estilos musicales ¿no? Yo creo que una música rockera o una música pesada tal vez no no se llevaría y lo voy a llevar en un ejemplo muy práctico no creo que un tema de supongamos a ver acá en Argentina hay un grupo muy conocido que es Rata Blanca por ejemplo secular ¿no? y no creo que Julio Iglesias pueda interpretar tan bien como lo hace el cantante original de esa banda ¿no? porque esas guitarras fuertes esa esa melodía fuerte con una voz tan dulce como la que tiene por ejemplo en este caso Julio Iglesias no sería por ahí compatible por así decir entonces yo creo que el que canta debe interpretar y debe obviamente impostar y colocar una voz acorde a lo que la música lo va llevando ¿no? Sí definitivamente que sí gracias por amplificar una explicación tan importante porque hay muchas personas que no escuchan este género de música porque no entienden el género de música y qué bueno que podemos darle pues una lucidez y puedan ellos también conocer de esta música cristocéntrica Más Unidos que Nunca es el tema que quisieras que nos desglosara cómo es que este tema llega a tu vida y hoy en día es el tema que estamos celebrando y compartiendo acá en la emisora OVM Radio Bueno Más Unidos que Nunca nace en el 2020 previo a la pandemia ¿no? que nos afecta a todo el mundo realmente y llega de una manera muy especial porque creo que todos a flor de piel veníamos sintiendo lo que necesitábamos creo que si algo trajo esta pandemia es la necesidad de estar unidos porque no hay otra forma entiendo yo de poder salir de cualquier situación compleja si uno no tiene al lado suyo a alguien que lo pueda apoyar y es así que nace este tema Más Unidos que Nunca siempre cuando escribí temas escribí en base a lo que yo sentía y nunca se me hubiera ocurrido sinceramente escribir un tema así composición de letra y música si no me lo hubiese pedido un gran amigo de aquí de Argentina que un buen día él me llama a la noche y me dice Gustavo discúlpame vos sabés que yo estoy armando una producción musical y sentí de que tengo que hacer un tema un tema que hable de la unidad de todo lo que está pasando y yo no sé si realmente esto me decía él yo no sé si realmente vos te dedicás a esto o escribís pero yo sentí de parte de Dios de de que tenía que llamarte a vos y que vos tenías que hacer este tema la verdad que yo quedé un poco asombrado con lo que me estaba diciendo entonces le dije decime cuál es tu idea que es realmente lo que querés expresar en el tema lo único que te digo es una frase me dice más unidos que nunca si eso te puede llevar a hacer el tema digo me viene al pelo justo porque necesito una frase que me dé una idea de lo que vos querés así que sin más me puse al día siguiente a escribir lo que es la letra y a ponerle la música y fue algo muy muy tremendo porque recuerdo que estábamos en pleno confinamiento aquí en Argentina no se podía a fase 1 estábamos y no podíamos ni siquiera salir así que yo en mi trabajo en mi estudio no iba así que nada me acuerdo que empecé a escribirlo y mi esposa escuchaba el tema y es como que me asentía con la cabeza como diciéndome sí creo que está bien por ese lado la verdad que cuando terminé el tema de escribirlo y escucharlo no podía creer lo que había escrito porque me sentí muy reflejado me sentí como que la necesidad que este intérprete me estaba delegando era también mi necesidad era también lo que yo quería era también lo que yo sentía y era lo que yo también expreso dentro de ese tema y realmente era lo que mi corazón quería escribir Gustavo esto va a permitir que muchas más personas se abran a este género de música porque sí tiene un mensaje importante que compartir y qué bueno que más personas se puedan acoger para disfrutar esta música que es muy eficaz y a la vez es muy viva muy energética y otra cosa que tengo que ahora se me acaba de ocurrir este tipo de música también es algo que se puede expresar en las iglesias o es mucho más en el ámbito de afuera en ciertos lugares en ciertas tarimas muy buena pregunta realmente yo creo que es una letra que aquellos que se sientan a escucharla porque obviamente primeramente la gente de OMCA la organización de músicos cristianos argentina habían puesto en mensaje en todos los chat acerca de una música que estaban buscando un tema que sea institucional para la organización y yo vi oportuno vi oportuno en enviar este tema lo que pasa que justamente lo que buscaban ellos era una música que sea representativa a todo lo que es el pueblo argentino y una música que sea autóctona y creo que justo daba justo daba este tema si bien yo no soy como dicen acá en Argentina del palo del folclore si mi gusto va más por el tema del rock pero creo que justo dio en el clavo este tema con lo que venía pasando ellos querían un tema que sea representativo de Argentina autóctono y que pueda hablar de la unidad y justo dio este tema con ellos que ellos también lo han elegido como institucional y creo que sí respecto a lo que vos me preguntas creo que cualquier persona que se sienta identificado con la letra tranquilamente lo puede hacer en su iglesia de hecho yo lo tengo registrado este tema obviamente pero está libre de uso lo puede usar cualquier persona en el mundo en el género que se le ocurra porque más allá de la música que es lindo y que transmite cosas yo creo que la letra es universal es un pedido de toda la humanidad es un pedido que cada persona creo que siente con lo que estamos pasando de dar un mensaje de que nada en este mundo se puede lograr solo siempre necesitamos de alguien siempre necesitamos del afecto del cariño del abrazo de la comprensión de la unión y yo creo que este tema es lo que trajo justamente el mensaje es ese de que de la única forma que podemos salir de toda una situación compleja es así más unidos más unidos que nunca seguimos con los temas llora un ángel tienes una imagen bien impresionante de un ojo y hay como diferentes personas dentro del grupo musical que están compuestos en la totalidad de este y dibujo diría yo esta foto que me puedes decir de esta canción bueno llora un ángel también surge de la casi de la misma necesidad con la que surgió más unidos que nunca ya llora un ángel lo hice en el año en este año 2021 después de ver todo lo que pasó en el año 2020 tenía la necesidad de escribir un tema que pueda trascender todas las barreras todas las fronteras para que la gente que lo escuche se dé cuenta que lo que estamos viviendo en este mundo en este planeta no es culpa de Dios no es culpa de nadie más que el ser humano el ser humano mismo es el que está destruyendo todo lo hermoso que Dios creó para nuestro uso llora un ángel expresa la imagen de alguien que está sufriendo por lo que el humano el ser humano está haciendo con el planeta llora un ángel es nada más ni nada menos que Jesús mismo llorando por lo que estamos haciendo Dios mismo llorando por lo que estamos haciendo yo no creo que que Jesús o Dios esté contento con todo lo que estamos pasando evidentemente todos sabemos que el poder divino de Dios puede hacer que esto cambie si Él quiere con un solo mover y cerrar de ojos mover de dedo Él tranquilamente puede cambiar todo pero sabemos que Dios deja que nosotros tomemos nuestras decisiones y eso es lo que hace llorando un ángel expresar de que todo lo que está pasando realmente son decisiones de los seres humanos y que erróneamente estamos ejecutando es así y por eso es que nace este tema como un pedido de por favor stop esperen un poco más vean lo que veamos hacia dónde nos estamos hacia dónde estamos yendo realmente y paremos con todo esto ahora cómo tú quisieras ver esos cambios cómo tú quisieras que ellos ejercieran se desarrollaran bueno yo siempre digo que cuando uno y creo que debe ser lo que todos los autores o compositores o músicos desean es que sus letras impacten en el corazón de la gente y que produzca un cambio con que una sola persona una sola persona pueda entender esto y que realmente provoque un cambio positivo y con eso ya uno uno está hecho yo solamente me encantaría que aquellos que manejan los hilos de este mundo y hablo de representantes grandes líderes mundiales algunos de ellos con que escuche este tema y simplemente entiendan lo que la letra quiere expresar y ellos que tienen el poder de poder cambiar algo sería buenísimo porque yo creo que un cambio positivo en la humanidad sería un cambio bárbaro yo creo que lo que estamos haciendo con la naturaleza la deforestación el cambio climático que está provocando este este nuevo sistema que lo único que hace es aumentar mucho más el dolor la pobreza económicamente hablando nada yo creo que si alguien pudiera de los que manejan los hilos de este mundo hacer un cambio positivo en favor de la humanidad yo creo que creo que eso sería suficiente para mí como autor y compositor definitivamente que sí y comparto tu sentir y hay que hablarlo hay que expresarlo hay que comunicarlo que también quería hablar un poquito sobre ti las comunicaciones y para finalizar un poco lo que es la trayectoria musical qué proyectos tienes en estos momentos para este año bueno con respecto a a lo que tengo propuesto para este año realmente es un poquito complejo porque no solamente a mí sino a muchos de los que están en la música les está costando por lo menos aquí en Argentina porque no tenemos la posibilidad todavía de poder salir a tocar no podemos hacer eventos con la organización de músicos cristianos argentinos hemos hecho recién en el 2019 el único evento grande que pudimos hacer y después vino la pandemia pero en lo personal sigo escribiendo sigo haciendo temas tengo aparte de mi trabajo que me demanda mucho tiempo en la parte del estudio contable y demás me hago un tiempito para poder seguir haciendo temas más tengo gente alrededor mío que me acompaña muy bien como Marcelo Tapia que él tiene su estudio de grabación bueno Martín Montaña en los teclados gente que es muy idónea que me puede acompañar realmente y la idea es seguir seguir creando música seguir haciendo no música por hacer sino algo que deje un mensaje es lo que más me interesa ahora y bueno obviamente si la música acompaña en una melodía que se pueda escuchar y entender mucho mejor pero para mí lo ideal es seguir creando letras que puedan cambiar un poco la posición o la postura del ser humano Gustavo muchísimas gracias por todo lo que compartiste te deseamos lo mejor aquí te vamos a apoyar y vamos a compartir tu música los videos musicales que nuestra audiencia durante el programa ha estado disfrutando y también bueno queremos que vuelvas y que sigas contándonos todo lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo vienen esos cambios en tu país y todos los proyectos que me imagino que quieras viajar y quieras ir a otros países para poder seguir llevando este mensaje sí gracias Elaine sí realmente para mí va a ser un placer y un honor nuevamente participar en una entrevista y obviamente dejo sí mis contactos aquí para que puedan contactarse nada nos encantaría poder viajar en el momento que sea y que se pueda justamente para llevar este mensaje para llevar esto lo que nosotros entendemos que es algo que colabora positivamente y que es un mensaje de paz de felicidad nada de que todavía no hay nada perdido como lo dice en el tema Llor un ángel todavía hay tiempo y mientras que haya tiempo y se puede hacer algo debemos hacerlo debemos hacerlo y comprometernos en que una sola persona puede hacer el cambio y si somos más mucho mejor así que siempre voy a estar disponible para aquellos que quieran invitarnos a cualquier lado del mundo no hay ningún problema ¿Quisieras compartir algunos de esos contactos con la audiencia? Sí en mi número de celular y también tengo mis redes sociales en YouTube ahí tengo una serie de temas subidos no solamente Llor un ángel y más unidos que nunca sino otros temas más como también una serie de entrevistas que hice en el 2020 en la pandemia con artistas de Argentina músicos cristianos de Argentina de renombre y el canal es Gustavo el turquito Cobos así lo pueden buscar en YouTube y en Instagram exactamente igual Gustavo el turquito Cobos también en Instagram y ahí poder contactarme y si no tengo mi casilla de correo que es Cobos con velarga Cobos guión bajo Gustavo arroba yahoo.com.ar ahí también pueden escribir para poder contactarnos y poder estar en el lugar que nos invite gracias Gustavo gracias a todos ustedes por habernos acompañado este programa es un programa que atesoro muchísimo porque traemos lo mejor de nuestro mundo cristiano para conocer más de Gustavo aparte de sus contactos acá en OVM Radio puede visitar nuestras redes sociales nuestro sitio web Gustavo Cobos ahí va a haber información que sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes muchísimas gracias les deseo lo mejor de este mundo que Dios me los bendiga y hasta la próxima bye bye hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio no 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 Gracias.